Muy buena tarde, amables amigos de Batero TV. En el día de hoy queremos poner en el debate el diálogo nacional. Yo no sé cuáles son los que orientan al presidente. Para tomar las decisiones de gobierno. La más reciente enviando a todos los funcionarios a las diferentes provincias. Para escuchar el clamor del pueblo. El pueblo ya tiene una tribuna a través de las redes sociales. Que le dan un indicador al presidente que usa las redes sociales para tomar las mejores decisiones. El pueblo se presa por la falta de inseguridad. El pueblo se presa por la educación. El pueblo se presa por la falta de empleo. El pueblo se presa por el aumento en la tarifa eléctrica. El pueblo se presa por el alto costo de la vida. Principalmente la caretía en los productos de primera necesidad. El pueblo se presa por la deficiencia de los servicios. Transporte, luz, agua. El pueblo se presa sobre la situación del campo. El pueblo se presa por las ayudas sociales que se le han quitado. O sea, el pueblo tiene una tribuna abierta que si el presidente o el estado, porque no me gusta decir el presidente, quisiera tomar la medida correctiva, la hiciera. El mandar a todos estos funcionarios es pérdida de tiempo. Si usted quiere escuchar al pueblo, convoque, señor presidente, a un diálogo nacional donde participe la iglesia, los empresarios, el movimiento social y sindical representado en junta de vecinos, en sindicatos, en federaciones, el sector transporte, y juntos hagan propuestas que mejore la situación y la calidad de vida del pueblo dominicano. El mandar a todos estos funcionarios es mandar un grupo de judas, que los que se están promoviendo políticamente porque entienden que son la alternativa para alcanzar la magistratura. Hay uno que cuenta con el apoyo de empresarios que actúa como si ya fuera presidente. A usted le toca, señor presidente, tomar la medida de lugar y convocar a este diálogo que tiene que ser sincero y transparente para poder solucionar la situación que atraviesa la República Dominicana. La inseguridad, 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 todo el desorden de migración, tiene que ser analizado, presentar una propuesta de unidad nacional que le permita enfrentar cualquier desafío. Después, todo esto, eso solamente son bullas de querer acaparar el debate a través de redes o a través de lo que sea, pero la narrativa está perdida porque ya la gente no cree en cuenta. La gente cree, quiere soluciones y soluciones que se vean. ¿Qué se va a hacer en seguridad ciudadana? Patrullar mixta, lo que sea, pero hay que solucionar ese problema. No podemos seguir permitiendo que nadie desafíe la autoridad del Estado. Le dejo la propuesta, señor presidente, para usted.